Gracias a carrocerías Equacar, presentamos el siguiente video. Termas Turis, número 31, unidad en chasis Hinoa K, fabricada por carrocerías Equacar. Unidad intraprovincial, en la que destacan externamente sus molduras y apliques en acero cromado, además de iluminación con tecnología LED. En el respaldo destacan, de igual manera, luces importadas con tecnología LED y direccionales secuenciales. Puertas de ingreso y salida, brindan el espacio necesario para un cómodo abordaje y descenso. La cabina del conductor ubica todos los accionamientos y cuadro de indicadores del chasis de manera cómoda y ergonómica. Es decir, de fácil alcance para el conductor, equipando sistemas de cámaras de video, radio doble DIN, entre los que se destacan. El área de pasajeros equipa 44 cómodos asientos con varios puntos de reclinación, cinturones de seguridad, apoyabrazos y portavasos. Esta unidad también equipa televisor LED en la división de cabina. El techo es debidamente iluminado, además de salidas de emergencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ECOABUS TV. Hasta pronto.